Hola, hola, buenos días. Hoy es el día 3 después de mi cirugía. Les quiero compartir que anoche sí me desperté con mucho dolor, como a eso de las 2 de la mañana. Pero ya desperté a mi esposo, me dio la pastilla para dolor y dormí súper a gusto. Ya no quiero tomarme esas pastillas. Siento que ya está el dolor en un nivel donde lo puedo soportar. Ahorita el dolor sin medicamento lo tengo como en un 3, 4, así que no está nada mal. Lo que sí me voy a seguir tomando es la pastilla para ansiedad y como para la presión, porque eso sí se siente bien horrible. Pero sí, también una cosa de las que las muchachas no hablan mucho en este tipo de videos es el ir al baño. Está diciendo que no hablan del ir al baño. Este es mi tercer día después de la cirugía y no he podido hacer popó. Dijo el doctor que era totalmente normal por la anestesia y por el medicamento, porque es muy fuerte. Pero ya me compró el polvito de fibra que va en el agua y poco a poquito. Pero es totalmente normal. Les digo que yo quiero ser totalmente transparente, porque así yo estuve buscando videos para darme una idea de lo que iba a pasar, de lo que iba a necesitar. Este, el brasier ahorita no lo tengo puesto por lo mismo de la presión. Digo que el doctor me dio la luz verde, me dijo, cuando sientas que el brasier te aprieta mucho, te lo puedes quitar una o dos horas. Ahorita no lo tengo y no saben lo rico que se siente, porque si es presión. Es que ahorita se ven bien desparramadas para todos lados. No se ven cómo van a quedar. Unas muchachas me estuvieron diciendo en Instagram, bueno, preguntando, ¿verdad? En buena onda, no me han faltado el respeto ni nada. ¿Qué por qué no me las puse más grandes? Mi meta nunca fue tener pechos grandes. Y los que me conocen, yo ya les había dicho eso. Yo antes estaba bien gordita y perdí mucho peso, perdí más de 100 libras, así que no tenía nada de pechos, nada. Entonces yo nada más lo que quería era tener boobies. Mi meta no era hacerla tetánico, así, no, 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 no. Y estoy muy contenta con el tamaño, ya nada más quiero que se pongan en su lugar, porque ahorita, pues, no, ahorita las comadres no son atractivas. Pero cualquier pregunta o algo, de verdad, díganme, porque yo así estuve buscando muchachas que compartieran su proceso. Pero me siento muy bien, siento más energía el día de hoy y ya no me quiero tomar el medicamento para dolor. Y así, así va mi tercer día después de la cirugía.